Buenas tardes, hola chicos, yo soy Makuta y bienvenidos una vez más a Hello Charlotte Os preguntaréis por qué suena esta música Y yo también Porque o sea, va, voy a pegar rápidamente Si intentamos guardar ahora Ves que tengo 17 minutos de juego, eso es porque no sé por qué se me ha borrado el juego He tenido que volver a descargármelo y me lo he, me lo acabo de rejugar todo en plan speedrun Pero me lo he hecho sin música Y justo delante de la puerta a la que acabo de entrar, había una caja que me dio miedo coger el episodio anterior Y ponía, has obtenido cambio de música Y ahora no sé cómo quitarlo En serio no sé cómo quitarlo No sé quitarlo, ¿eh? No tengo ni idea de cómo quitarlo Esto enseña... Bueno, pues habrá que jugar con esta música, supongo Por mí bien, ya que me estaba cansando la música La otra música, pero bueno Y básicamente eso Llevo mucho tiempo sin grabar Hero Charlotte Pero para nosotros ahora va a pasar una semana que he subido vídeo Pero bueno, no pasa nada No subí vídeo porque básicamente me gusta grabar por la mañana Pero he estado trabajando con unas cosas Bastante tal Y no me he despertado temprano ningún día Y yo a cierta hora ya no puedo grabar Así que... Bueno A ver Ojo cerrado, le miro al ojo izquierdo Creo que es un camino, ¿eh? Creo que es Tengo que ir Derecha, arriba, izquierda, arriba Vale, es en zig-zag Es en zig-zag ¿Qué es esto? Se requiere una contraseña No me parece muy bien, entonces Yo la introduciré Oh, shit Vale, muy mal Vale Eh... Coño, era Hostia, no me veis las manos, claro Es de aquí Tun, tun, tun Vale, entonces 3-1-2-2-2 Coño A ver 1-3-1-2 Vale Ahora que me lo sé Vamos a memorizarlo 3-1-2-2 1-3-2-1 3-1-2-2-1 1-3-2-1 A ver 3-1-2-2 2-1-3-1 ¿Era? Mierda 1-3-2-1 Vale, perdón A ver No Vale Se me ha volvido a olvidar Se me ha olvidado al principio ahora No Félix, no Vale Ah, sí En el episodio anterior conseguimos salir de... Del mundo de los osos O de la casa de los ojos De los osos 3-1-2-2 1-3-1-2 Vale Coño 3-1-2-2 1-3-2 No, hasta que 1-2, ¿no? ¡Olé! ¿Me han matado? Wait, what? ¡Hostia, Félix! ¡Claro, lo he introducido en la contraseña! ¡Hostia! ¡Su cabeza! ¡Se ha ido! Esto no puede ser Bueno, teniendo en cuenta La de cosas que no hemos encontrado Creo que sí puede ser Podemos hacer algo Lo veía bastante indiferente Así que no creo que esto le afecte mucho Oh Es inútil No importa lo que hagas Él acabará muriendo aquí arriba De una forma u otra ¿Había más muertas de Félix? ¿Quién eres? Esta es Freya, ¿no? Nos la encontramos en la casa de los osos La persona de cuatro ojos Deja salir una risa Deja de hacer esa cara No te pega Soy una... Ah, vale Soy una librera Yo pensé que decía Soy una liberaria Una... Bueno Eh... Pero verás Nadie viene aquí a leer Ya nadie viene aquí a leer Le ha dejado de importar rápido La muerte de Félix Eh... Como sea Es inútil llorar sobre carne muerta ¿Cómo podías? Bueno, a lo mejor no la ha matado ella, eh A lo mejor estás aquí haciendo... Haciendo... Asumiendo cosas A lo mejor ella también quiere escapar Prometí... Cuidar de él Aún así Para ser justo se le estaba cuidando Semi cuidando de ti No pasa nada No todo está perdido Aparte de su cabeza Supongo Espera, espera No me golpees por eso ¿Qué sugieres que haga entonces? ¿Cambiar de canal? Oh Eso es todo ¿Cómo podrías ayudarme? Porque estamos dentro de una tele, Charlotte Lo verás por ti misma Quizás... Seas suficientemente afortunada Como para cambiar la historia ¿Por qué debería confiar en ti? No te estoy diciendo Que hagas algo impensable, ¿no? Como sea Soy... Tengo bastante conocimiento Sobre cómo funciona este lugar Ah, lo siento Me estoy divirtiendo demasiado Es la primera vez Que he hablado con una persona de verdad en años ¿Esta es Freya o no es Freya? Porque juraría que es Freya Eh, la puerta está abierta ¿No estás en un apuro? Bien Adiós entonces Adiós Ten cuidado cuando... Si conoces a los ejecutores En tu camino Ellos no serán buenos como yo Ahora, mi pregunta es ¿Me seguirá Félix? Nope Oh oh Charlotte gira sus ojos ¿Podría guardar? No me deja ¿Qué hijos de...? Wait, what? Hay un bloque aquí Hay un bloque aquí Que no me deja pasar Ok Vamos a guardar la partida Digo, probablemente hay un guardado ahí Pero no me fío No me fío en nada Voy a guardar el archivo 2 Como siempre Ah, ok Pues bueno Félix está muerto Ah, este es el bloque Vale A este juego le faltó un poquito de desarrollo No pasa nada, chicos ¿Entra a la televisión? Sí Supongo que se fiera que entre a otra televisión ¿No? ¿Pero a cuál? A estas obviamente no Porque no tienen ojos ¿Tengo que irme? No volver atrás Pero no estoy volviendo atrás Este es... Esto de aquí es por... Esto es la casa de los osos ¿Vale? Supongo que tengo que entrar a una de estas Pero no sé a cuál Porque ninguna tiene lo que necesito para entrar Aquí no me deja Ah Genial, sí me deja Charlotte cambia de canal Oh Y aquí estaba Félix Si lo recordáis El pomo de la puerta debe estar en algún lado ¿Tengo que volver a encontrarme con él? Voy a ir a ver dónde está el pomo de la puerta Por suerte creo que me acuerdo Creo que me acuerdo Debo mirar alrededor un poco más antes de entrar aquí Oh, eso no me lo decía antes Corto el conocimiento ¿Entrar? Sí Oh Hola Félix ¿Tú? ¿De verdad eres tú? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que soy yo Vale, yo ya tengo mi teoría, gente Mi teoría es que es él Pero si os dais cuenta Desde el episodio 2 Que conocimos al resto de Aliens Como que Charlotte controla O sea, no es que los controle O al menos dentro de su canal Los controlaba En el sentido de que Cuando ella quería estar sola No les pedía que se vayan Sino que en imperativo Decía Decía en plan Se va O sea, eso no es imperativo Eso es infinitivo Pero bueno No, infinitivo es irse Da igual Decía sus nombres Parecía que se va Y así se iban O sea, desaparecían Del plano de existencia Hasta futuro aviso Así que creo que Charlotte Al ser una marioneta No es afectada Por los cambios en un canal Pero estos aliens sí Y no sé por qué estoy gritando No sé por qué Como la costumbre, tío Como antes tenía un micrófono Que no se me escuchaba nada Cuando no gritaba Eso fue hace tiempo De todas formas Y por eso Creo que a Charlotte No le afecta Si cambian de canal O cualquier tipo de cambio En el propio canal Pero los aliens Sí son afectados Por ello Lo cual veo extraño Pero bueno No sé de pregunta Por supuesto que soy yo Acabo de llegar aquí Oh, bueno Ey ¿Por qué estás llorando? Sonreír o abrazar Recuerdo que Si lo abrazábamos O sea, dijo que Como si lo siguiésemos abrazando Nos mataría Pero para ser justos Cuando llegamos aquí Le abracé No pasó nada Así que vamos a abrazarlo Oh, valió la pena Ahora tengo mi natura Genial Ey Detén eso Charlo lo de Jair Gente, no estoy llorando Es que Fuera coña No estoy llorando Estoy refiado Ay, no es justo Solo estoy feliz De que estés Salvo Salvo y salvo Félix suspira De verdad Como sea No tenías que seguirme ¿Veis? ¿Veis? O sea, me he confundido Porque dice Pellizco la mejilla de Félix ¿Por qué está diciendo La acción que realiza? ¿Por qué? Es mi misión Cuidarte, tonto No sobresteam No subestimes No me subestimes A mí Y a mis maravillosas Habilidades de cuidadora Literalmente Le cortaron la cabeza Hace dos segundos Pensé que ibas a A reñirme Por Por escaparme Viniste Viniste por Viniste aquí Por una razón ¿No? No te voy a A traer No te voy a reñir Tan solo Mantente a salvo ¿Ok? Supongo Estás actuando de forma extraña Estás imaginándote cosas Toma mi mano Y no nos separaremos ¿Ok? Ah Totalmente necesario No se permiten quejas Como Como a Seth le gusta decir Oh Pensé que iba a cambiar el sprite Para que fuese uno solo Con los dos agarrados de la mano Vale Voy a guardar Si es que puedo Supongo que es por arriba ahora Porque se me olvidó Poner mi cronómetro Y no sé cuánto tiempo llevamos ¿Cuánto tiempo llevamos? Oh Ah no Eso son 10 minutos No 20 Ok Corto el conocimiento Entrar Espero que no tenga que resolver Este puzzle No A lo mejor es que Necesitaba a Félix Y ya puedo volver a entrar ¿El código era? Vale El código era Oh Esta es la primera vez Que he tenido que resolver puzzles Para poder abrir una puerta Ridículo No te preocupes Creo que esa es la respuesta Eh La iba a decir yo Quería Quería presumir De que me acordaba De la respuesta Pero bueno Era esa la respuesta Y luego aquí hay una caja Que está más pesada Abrirla Está llena de basura ¿De basura? ¿Qué? ¿Cómo que de basura? Levantarla Vamos a levantarla a su lugar ¿O tuviste un pomo de puerta? Voy a guardar otra vez Porque no me fío Porque la última vez Que hice algo No sé Me arrinconó un oso Y morí Porque no tenía que hacer La cosa del oso Encaja En la puerta Claro Ok El tema es que Charlo no nos acuerda De la combinación ¿Qué es esto? Vale Esto es lo mismo A ver 3-1-2-2 1-3-1-2 Uy Se apaga la música Yo la introduciré Oh no No, no lo toques ¿Por qué estás actuando Tan cautelosa de repente? Ya hemos Estado aquí una vez Cambié el canal Y Cambié este de Cambié el canal ¿Qué se supone? ¿Qué significa eso? No creo que yo lo entienda Tampoco Pero después de hacer eso Regresé al punto Al mismo lugar exacto Pero algunas cosas habían cambiado ¿Cómo qué? Como que seguías vivo Me morí justo aquí Tu cabeza fue cortada Oh Entonces ¿Qué deberíamos hacer? Yo le primero Seth puede rebobinar Si muero Antes de mi De mi fecha de caucidad ¿Tienes fecha de caucidad? De todas formas No puedo permitirme Perderte otra vez Eso simplemente es estúpido Es la única salida ¿Introducí la contraseña? Sí Oh hijos de puta No me acuerdo 3 1 2 2 1 2 No, espérate Fuck Vale 1 3 2 1 1 3 2 1 No Coño 1 3 2 1 ¿Vale chicos? Vamos a introducirla Wait, what? Espera aquí Un momento 3 1 2 2 1 3 1 2 Perdón, perdón 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 Vale A ver Coño, es que si me muevo en el lado de la escalera Cambia de sala, tío Hacedme aparecer un bloque más adelante 1, 3, 2, 2 1, 3 Wait, what? Es el mismo, ¿no? ¿O no? 1, 3, 2 Wait, what? Vale, no, si es el zigzag de derecha 1, 3, 2, 2 3, 1, 2, 1, vale 1, 3, 2, 2 3, 1, 2, 1 Ten un buen día Ah, genial Entra a la televisión Vale, TV Hall Y hay una tele encendida Oh, es verdad, tenemos color aquí fuera Genial Puedo venir aquí No volver atrás Y aquí se guardaba, creo Uf, al menos mal Ah, fuck Dios, que tensión Y no que tenga miedo Es que Desde el puzle de los gatos tengo miedo Entrar Sí He jugado Jumenic Ya sé que esto no me sorprende Lo peor que hay aquí es esa fresa con ojos Oh, mira, para guardar Perfecto Me encanta Oh, mira que Hostia Eh, pero ¿por qué tengo un lazo? ¿Por qué tengo un lazo amarillo? Si me puse el azul O sea, y al rejugarlo me puse el azul, eh Fuera coña Bueno Ah, voy a suponer que ya no me mata todo Espacio de la felicidad Entra Genial ¿Qué pasa si toco estas cosas? Conexión perdida Vale Tenía que comprobarlo Sigue sonando el sonido Vale, ahora dejó de sonar Vale Vamos a entrar al espacio de felicidad Me gusta eso de poder pasar por los huecos sin consecuencia alguna Oh, qué bonito Una persona normal Oh, Dios mío ¿Qué es esto? Yo Oh, qué bonito Son tres señoritas Amapolas Vale, esto guarda Sí, vale Por si me muevo haciendo ese puzzle A ver Oh, mira Aquí creo que esa es la Creo que esta es la respuesta del puzzle No ¿Qué tengo que hacer? Voy a hablarles Coño, háblales ¡Charlotte! La carne es roja Las violetas son azules Genial Mis miedos Mis miedos más grandes son carne y pomegranados Creo, no sé cómo se dice eso en español Las Uff Las flores que mienten tienen mala memoria No, otro puzzle sobre cosas que mienten No, por favor Dios La última vez era Vale ¿Serías tan amable de traerme los contenidos de la caja negra? Azul Y amarilla Azul Verde Vale Voy a suponer que tengo que traer cosas de las otras salas aquí O sea, esta es la última puerta a la que tengo que traer ¿Algo más arriba? No Ah, por aquí Había un espacio que era la puerta Vale ¿De dónde vengo? No hay salida Creo que sí, ¿no? O sea, esta es la salida La salida es esta, ¿no? No estoy seguro Y por ahí no puedo entrar Ah, diría de entrar aquí Uh Oh, le da miedo a la carne a la flor A ver la caja Le he dado a la X Para decir No Este juego Este juego tiene Vale, os voy a explicar lo que está pasando con este juego a veces El creador o creadora Ha puesto las dos opciones ¿Vale? Porque yo sé cómo funciona RPG Maker Yo he trabajado con RPG Maker un par de veces Y cuando creas un evento de dos opciones Lo que ocurre es que La opción que pones abajo Se convierte automáticamente en cancelar ¿Vale? Y es la que Si pulsas la X Lo que en un juego de Nintendo sería la B En un juego de Playstation sería el círculo Vosotros me entendéis Cuando pulso en el teclado el botón cancelar Me elige automáticamente la opción de cancelar ¿Qué pasa? Que el creador ha puesto como predeterminado En algunas sí y en otras no Que la respuesta de sí Sea la de cancelar ¿Y qué pasa? Que cuando le quiero dar a no Pulsando la X Para que inmediatamente me eche para atrás ¿Qué pasa? Muero instantáneamente Eso es lo que está pasando aquí O sea, yo no lo quería abrir Yo quería... Uf, casi me toca eso Yo quería interactuar con la carne Pero... O sea, es que... La puerta no se abre ¿No había entrado por eso? ¿Qué? Wait, what? ¿Tengo que hablar con las flores primero? A ver... Ah, esto es para guardar ¿Por qué iba a guardar aquí? A ver... Vamos a hablar con ellas Porque tengo la sensación de que... De que si no hablo con ellas... Voy a hablar con ellas A ver... Azul... Seguro que es un chiste con el nombre de las flores ¿Sabéis? Que alguna flor tiene algún... Alguna... Algún otro significado Tipo olvidarte de algo Mira, he muerto Qué guay Hablé con ellas, ¿no? Creo que sí O sea, me refiero a guardé Después de hablar con ellas Sí, porque tengo... Vale, tengo... Era 33 minutos Me encanta cuando sigo escuchando Mi muerte anterior aún Vale A ver... Bro, ya está Ya ha muerto Bueno, pues no quiere callasar Lo quería... Era interactuar con la carne Lo cual no puedo, perfecto Ah, vale No vienen porque les da miedo la carne Ahora lo entiendo Vale Pues voy a abrir una por una De hecho, voy a... Voy a guardar aquí Y abrir... Voy a abrir una por una las... ¿Eh? ¿He guardado? Voy a fingir que sí Ah... Voy a abrir una por una La amarilla me mataba, ¿no? La vida era no 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 Vale Voy a abrir la negra Sí Flores que mienten ¿Cuáles mienten y cuáles no? Vale Voy a suponer Que la azul es la que miente, ¿vale? Voy a suponer eso Voy a suponer eso Y no le voy a traer la suya al azul Pero es que el tema es que me da... Me da pereza volver a la sala Así que voy a abrir todas a ver lo que pasa Sí Flores que mienten Voy a abrir todas a ver lo que pasa Es que... Es que a lo mejor todas mienten Ese es el tema Es que con la... Con la racha de puzzles que llevamos hasta ahora Capaz que todas están mintiendo No, no Le tengo que... Un... ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Qué susto! ¡Hostia! ¡Qué susto me he dado! Y la otra que me mataba ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Eso me ha gustado mucho, ¿eh? No, no Me ha gustado mucho Un broche bonito ¿En qué caja estaba eso? ¿Por qué no me he fijado? ¡Hostia! ¡Qué bueno, Sio! ¡Ah! ¿Quién quería el broche? Voy a suponer que las que se repetían eran mentiras Pero es que no quería ni comprobarlo, tío Le paso el objeto a la señorita Thor ¡Oh, gracias! Toma Podrías tener... Podrías tener... Oh, creo que... Creo que... No, no tengo ni idea de... Podrías tener mi broche viejo Ya no lo necesito Eh... Me lo pongo a... Bueno, me... Es que no sé por qué dice sus acciones Me confunde eso Eh... Me pego el... El broche a mi lacito Emito una luz cegadora Podríamos usar el pin que está... Atado él Hmm... Verdad Brilla en oscuridad Uh, vale Vale Voy a suponer que tenía... Uy, perdón Le he pegado el micro Voy a suponer Que... No sé cómo detectar cuáles he mentido Ni cuáles no Pero mira Porque me salto un puzzle De todos los... Los... He guardado, ¿verdad? Porque me salto un puzzle De todos los que no han tenido significado Hasta ahora creo que voy bien, ¿eh? Nada, he hecho bien en guardar, ¿no? Ah, pues no he guardado Qué guay Vale, vamos a darle Es que me estaba rascando la cabeza Y claro No estaba pulsando el shift Para correr Toma usted, señora No le he dado al botón Toma usted, señora Flor Vale Vamos a volver a la sala Voy a guardar primero En caso de que tal ¿Cómo se nota que estoy esperando Que sean 20 minutos exactos, eh? ¿Cómo se nota lo mal que lo pasó? O sea Cuando vi esto O sea, cuando vi las escenas Algunas escenas del juego Con fondos raros Con fondos raros En plan Como el juego empieza con un blanco Dije Bueno, en algún momento Se podrá super turbio Pero sinceramente Lo que se ha puesto super turbio Como que ya no me sorprende No sé Es raro Vamos a ver lo que hay en otros cuartos Voy a guardar primero Y le echamos un vistazo A los otros cuartos Y ahí ya juzgamos Necesita Necesita una 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 aguja en su ojo Bueno, tenemos una aguja ahora ¿Verdad? Eh Cruza tu corazón Y espérate a morir Eh Vale Eh Cross your heart Heart and hope to die Stick a nido in the eye Ok Vamos a hacerlo El ojo sangra Ah Y como brilla la oscuridad Esto es para guardar también Oh Y lo ha encendido Vale Peligro Eh Cuidado de De la criatura con tres ojos Supongo que este es el cuarto Que está oscuro, ¿no? La puerta está bien cerrada Gente Vale Es que Soy muy estúpido ¿Se han escuchado llantos de fondo? ¿O he sido yo que me he rascado el ojo Y me ha sonado como si estuviera flotando Una tubería oxidada? Voy a abrir la otra puerta Que a lo mejor es muerte instantánea No me deja salir Voy a suponer que no era muerte instantánea Entonces O que sí, era muerte instantánea O sea, el fin Claro Char Char no le saca El ojo a la puerta Ajá ¿Qué hay ahí? Ah, esos son los que tienen tres ojos Estos son drones Drones de seguridad Porque no En otros cuartos lo eran Ah No por No por ser muy interesados en seguirme Debo decir Y tampoco haya Tampoco es que haya mucha salida Por aquí Pero bueno Creo que es suficiente Ay, Dios A ver aquí Aquí hay una cocinilla ¿No? Poner Una unidad de amigo Un PS En el incinerador Y púlsa el OK Ir tú O poner a Félix Voy a ir yo Solo bromeaba Sí, otro Otro cliché Dudo que hubiese Voluntarios Vale, aquí hay que incinerar A ir, OK Pues bueno chicos Si os ha gustado este episodio De Hello Charlotte Dale like Para hacerlo saber Comentad Suscribíos Y activad la campanita Para no perder Ninguno de mis vídeos Voy a intentar Cuidarme el desfriado Antes de grabar otro Porque si no voy a estar Todo el episodio Como si fuera un cocainómano Así que bueno chicos Yo soy Banguta Y Adiós ¡Gracias!